Muy buenas noches, soy Diana Marcela, vivo aquí en Ecuador. Quiero dar un testimonio para el brujo Marcos de León, que gracias a él me solucionó todos los problemas que tenía en el amor, en la pasión y el sexo. Quiero recordarles una cosa, no se dejen engañar. Hay muchos perfiles falsos donde se están haciendo pasar por él. Él es único y verdadero. Antes de buscar en internet, primero verifiquen a quién están contratando, porque se están haciendo pasar mucha gente por él y él es verdadero y único. Gracias a él vivo muy bueno, me solucionó todos los problemas que tenía con mi esposo. Ahora soy una mujer feliz. Eso, contáctalo y mira bien antes de a quién van a contactar para hacer tu trabajo. Gracias.